Para seguir con el programa, para que podamos seguir disfrutando de las puestas de escena de los grupos de teatro que serán en este momento premiados con la Chabela de Oro 2024, me gustaría dejarlos en este escenario con el siguiente grupo de participantes. Los dejamos mis hermanos con los presidentes. ¡Gracias! 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 Aquí la presentación de la Escuela Superior de Arte que según tenemos conocimientos primordiales que nos vamos a presentar en este tipo de artículos de edades cuelgueras, uvas entonces aquí les voy a presentar un performance realizado con unos mensajes políticos, sociales, claro ¿verdad? Porque lo que queremos es denunciar y burlarnos un poquito esta noche así que espero que lo disfruten y que analicen bien lo que va a suceder en el cielo así que los dejo con los intérpretes ¡Gracias! 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 ¡Por favor ayudenos! ¡Nos quieren robar la educación! ¡Nos quieren privatizar! ¡Por favor! ¡se roban las democracias! ¡se la roban! ¡Nos vamos a traer quello! ¿Qué hacemos vosotros? ¿Qué hacemos? Por favor, ayúdenos. No sé quiénes son. Por favor, ayúdenos. Por favor, ayúdenos. ¿Quién puede haber estudiante? ¿Quién puede haber estudiante? Por favor, ayúdenos. Pesco, Almerichick, ¿quién puede haber estudiante? ¿Quién puede haber estudiante? No, no. ¿Quién puede haber estudiante? ¿Quién puede haber estudiante? ¡Cállense! ¡Máñense! 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 ¡Tiene que expulsar a los estudiantes! ¡Ven a que les criminalizaron a que les silenciar! ¡No! 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 ¡No, carau! Gracias. Gracias. Mura! 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 ¡Mura! Mura! 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 ¡Mura! Mura! ¡Mura! Mura! 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 Esto no debiera haber sucedido. Perdón, perdón. No son muertos. Solo es una canción de la música. Solo es teatro, porque estamos haciendo teatro guerrero y no hay muertos acá. Ah, ¿vos queridos? Un dedote. ¡Vamos! Y el señor del Pueblo Politécnico El señor Díaz El señor Díaz El canal de Suspecciones Vamos a ver si está bien Pero vos que es a este salvo Le siento que el peyaron en la cabeza y le dijeron Pura El cacerol Pura ¿Y quién está ahí atrás? Por ahí atrás Tengo que ir Ah, sí va Es nuestro presidente Nuestro unidor El que nos tuvo aquí en la pandemia Es un gran El aplauso Es un buen La gente es un Aplausos 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 Como Pero Miguelito, ¿dónde está Miguelito? ¿Dónde está Miguelito? ¿Dónde está Miguelito? Mira, mira Ah, ya está Miguelito Y ¿Y qué van a escuchar? Se quedan con el de esta cosa Creo que no es falta de hecho Y Walter ¿Qué estás haciendo ahí? ¿A quién tiene ahí? ¿Qué está haciendo Walter? Señor Walter, ¿qué está haciendo? ¡Ale! Aquí se ve Buenas noches Querido público Gracias por haber apreciado Este performance Y así lo vamos a cantar Por los elementos que se han usado de cena Por su reacción, ¿verdad? Que fue diferente a la que lo esperaba Y ahora pues Les quiero dar un discurso final Que dice así Pan y circo Para el pueblo Cada vez que al poder Llega alguien nuevo Estudiante sin resistencia Mejor váyanse a la velga Porque con sus tomas No resuelven ni mierda Eso es lo que nos dicen Eso es lo que piensan Eso es lo que dicen Para que vean Así es nuestra realidad Nos quieren silenciar No lo debemos permitir Porque no queremos que se vuelva a repetir Luchemos Marquemos nuestro camino Juntemos y invitemos a quienes vengan Con este espíritu de rebeldía Contra este sistema y autoridades Que nos frenan Que nos frenan en el estudio Que nos frenan en la salud Que nos frenan sobre todo En la expresión y en la denuncia Así que muchas gracias Esta fue la presentación De la Escuela Superior Leal ¡Fuertes los amados! ¡Fuertes los amados! ¡Vamos a los presidentes! ¡Fuertes los amados!